Carbusters, con su servidor mi nombre es Zaron, presentándoles una partida, este grandioso pueblo. Especulación de este juego, especulación. Especulación de este juego. Entre veces, me gusta jugar para los monstruos. Me voy coletando. Me la llevo chido, me la llevo tranquilo. Es algo interesante. Es algo diferente, pero yo solo cargó armamento. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Lo vamos a llegar al nivel de 9. Y están aquí tratando de romper las barreras y las estructuras nuevas. Tienen que generar nuevos y nuevos y nuevas alternativas. Tienen que tener un tránsito más sano. Tienen que transformar el tránsito en algo más. Tienen que transformar el tránsito más. Tienen que transformar el tránsito más. Tienen que transformar el tránsito más. No puedo creer cómo nadie se lo haya construido. Me gusta lo encantado. Aquí venimos. Para apuros, pero con un momento de... Este ayudero es traído al fin. Por el único y otro tránsito de entretenimiento. De alguna manera, aquí tenemos que... Que el juego es el contenido. O el juego nos pertenece a nosotros. Otro caso es solicitar. Otro caso es... El dinero. Otro amigo. Mal diente o up. Hay un hijo. Solamente que ya no es muy. Tiene que la función es muy grande. Tiene que sets el tránsito de un minero. Un minero izquierdo minero entrando. No nosニ Kontraba va a quedar mal opción. Una vez ya se escucho aquí no querrados. Y nada, simplemente porque es el pueblo, no necesariamente tiene que escolear, sino que estratégicamente tratando de crear un pueblo sano, donde pueda yo poder beneficiar de este partido, de este partido, de este partido, y de este partido, y yo poder acceder a un pueblo, de estrategias, que se van a demostrar cuando venga el pueblo. Espectacular, gracias.